Odijo, odijo rumana, eh, corrizote y celebrar. Rumana, 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 eh, ahue, corrizote y resaltar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, van a celebrar, van a celebrar, con su agua este día, van a celebrar, van a celebrar. Rumana, van a celebrar, con su agua este día, van a celebrar. Al mirar con un don tarea, un mandala va otro, so un pueblo determinado, a garantía llevo cosecha. Rumana, van a celebrar, con su agua este día, van a celebrar, van a celebrar. Rumana, van a celebrar, con su agua este día, van a celebrar. Ay, adeneca, chuzona, corzó u a ue, te día. Tu comou carga, tu comou digo, pa celebrar. A ue, te día, a ue, te día. Corzó susuela, tapen yciona, ue, te día, pa celebrar. A ue, te día, a ue, te día. Corzó susuela, tapen yciona, ue, te día, pa celebrar. Barumaná, Corzón te celebra, de fiesta de cosecha Es un placacho pa' anunciar, Malagamutu conoce Estudia en los Corzón, Malagamutu conoce Estudia en los Corzón, Adirabruti nos cosecha Y Artura polleranga, Adirabruti nos cosecha Y Artura polleranga, Malagamutu conoce Barzón sur y que se entera, Malagamutu conoce Barzón sur y que se entera, Llamamos tíbalos bandera El representante de nos verá Llamamos tíbalos bandera, Llamamos tíbalos bandera El representante de nos verá Malagamutu conoce Agüete día, Rampuntu lo enseña a conocer Agüete día, Rampuntur y cultura y nos parce Agüete día, Rampuntu lo enseña a conocer Agüete día, Rampuntur y cultura y nos parce Agüete día, Rampuntu lo enseña a conocer Y Artura polleranga, Adirabruti nos cosecha Y Artura polleranga, Adirabruti nos cosecha Agüete día, Llamamos tíbalos bandera, Llamamos tíbalos bandera El representante de nos verá Llamamos tíbalos bandera, Llamamos tíbalos bandera Agüete día, Panzelebra, Perumaná Pan Celebra, pan celeistarias Pan Celebra, pan celeistias Pan Celebra, hay comprender su plan Pan celeistias Un grupo, un agarrista, la motiva Videra Agüete Día, Agüete Día, vos sos su suela tan bendicional, agüete Día va a celebrar Agüete Día, Agüete Día, vos sos su suela tan bendicional, agüete Día va a celebrar Epa rumana, vos sos chayata bonstiwa, ay pa guardar la magazina Pero sal y calla' y celebra, pala' gamutu conoce, barsosa u su rique sitera Pala' gamutu conoce, barsosa u su rique sitera, vamos postymanos bandera Eres la tentante de nos verá, vamos postymanos bandera Eres la tentante de nos verá, agüete Día, v metrese Agüete Día, vamos tú los vía a conocer, agüete Día Estor y cultura nos corzó No a todos los sin a conocer Estor y cultura nos corzó Palagamo tu conoce Estor y mi seú Corzó y tari papilla Agüeta bodilla Agüeta nos día Agüeta bodilla Agüeta nos día Agüeta día Agüeta día